Después de un mes y medio arrancamos otra vez Estamos pedaleando por Colombia No saben que lindo Bellísimo Y hay unos ríos rojos que cruzan por todos lados Hace 7 meses Que salimos de México Y desde que pisamos Sudamérica Que no paran las sorpresas Miren Acá estamos en la marina Bajó la bicicleta Y va a suceder algo que todavía no les conté En el capítulo anterior Les había compartido cómo cruzamos de Panamá A Colombia en velero Lo que no les había dicho Es que en Cartagena estaban esperándonos mi mamá Y gran parte de mi familia No estoy estoy llorando o voy a estar tranquila Ah, Cartagena de Indias Alegre, colorida y repleta de historias de tesoros y piratas Las callecitas adoquinadas de esta ciudad caribeña Son una invitación constante a caminar y dar un paseo en el tiempo Cartagena es un gran destino para disfrutar en familia Con mucho ritmo, cultura, ah, eso sí, con unos calores Yo soy Pede Parrel, ella bambucleta y juntos estamos pedaleando de vuelta a Argentina Partimos de México, atravesamos Centroamérica y estamos abriéndonos caminos por el sur del continente Acompañanos a recorrer Sudamérica en este viaje de reencuentro con uno mismo Tío, si te animás Este es como el quinto día de estar pedaleando Colombia Estamos en Antioquía y empieza hoy una subida ardua para llegar al Valle de Medellín Tenemos como 2.500 metros de ascenso en un tramo de 50 kilómetros Vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle muchachos Nos tocó un bello día de lluvia para subir Bueno, que no se quiera mojar que no nazca No quiero marearlos pero vamos a volver en el tiempo una vez más al encuentro con mi familia Es que antes de seguir con mi pedaleón solitario quiero compartirles un poquito más de la visita familiar Navegamos el Caribe por el Fuerte de San Fernando Pasamos por la isla Calamambo para llegar al Oceanario Islas del Rosario Los tobos de los delfines están cubiertos por una membrana que les protege y facilita la visibilidad dentro y fuera del agua Este es un centro de conservación de fauna en el medio natural Mediante la protección y el repoblamiento de especies amenazadas como corales, tortugas marinas, entre otros Vamos a conocer la especie limón Alcanza a crecer hasta 3 metros y medio Se encuentra más en los recifes coralinos Se alimentan de crustáceos, también de pescado y muchísimos animales bajos Son bastante inteligentes Línea de plataforma, todos enfrente Vamos a mover la cola Con agua De ambos lados, silencio Se pueden bajar De vuelta en tierra firme Nos fuimos a visitar el Castillo de San Felipe Que en realidad no es un castillo Sino una fortaleza que se construyó durante el Virreinato Español Para defender a Cartagena de los ataques de ingleses y franceses Por su ubicación y altura Se convirtió en un gran punto de estrategia militar Desde donde se podían ver los invasores Y realizar una defensa altamente efectiva Estoy chivando un toque, amigo Hoy en día estos túneles, cañones y murallas Ya no funcionan más como fuerte militar Sin embargo, se encuentran tan bien conservados y remodelados Que de tanto en tanto Además de ser un patrimonio cultural El predio se convierte en sede de importantes eventos y reuniones sociales Como la reunión con mi familia que está llegando a su fin ¡Adiós! Este es el famoso y polémico Bajo Cauca Zona militarizada Yo de todo muy peor Espero no estar confundiéndolos demasiado Con este vaivén en la línea temporal Es que varias cosas en mí cambiaron y van a cambiar Y quería contrastar La visita de mi familia con la manera en que siguió mi viaje en solitario ¡Ah! La subida, amigos Se ven estas arepitas de choclo Que creo que es choclo Tiene gustito a maíz con quesito Y mucho corazón Aunque por momentos solo les comparto este viaje físico y geográfico Entenderán que hay un viaje interno que la mayoría de las veces es el más desafiante Hoy tomé agua de cuanto charco me encontré Si mañana no me despierto con cagadera Es un milagro Habiendo dicho esto Permítanme volver en el tiempo una última vez Estamos de vuelta en Cartagena de Indias Mi familia se acaba de ir al aeropuerto Y yo estoy a punto de volar también Ya la tengo Ya la tengo La estoy desarmando para meterla en una caja Pero me faltan la mitad de las herramientas Ya hoy fui a que me ayudaran a sacar los pedales Tengo que sacarle el porta equipajes delantero Y no tengo herramientas, amigo Así que voy a ir a una bicicletaria que acerca El calor que hace, amigo El calor que hace, amigo Intentar meterla con este rack y todo La verdad de la milanesa es que en ese punto del viaje Cuando me reencontré con mi familia Mi cuerpo estaba pidiendo a gritos un descanso Tenía 20 kilos menos Un físico deteriorado Pero mi mente y mi determinación taurina No me estaban permitiendo poner un alto Mira, 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 mira Miren quién salió Y bueno, el universo tiene una manera muy peculiar de funcionar Y logró que me detuviera unas cuantas semanas A descansar A hacerme unos pesitos Y volver a empezar Después de un mes y medio Arrancamos otra vez Ay, como extrañaba esto Dios, miren Lago, río Para aquel lado también Hay una choza Y acá soy yo Su servidor Cuidado con la fauna Porque enamora Estamos llegando a Tolú Y miren lo que me regalaron Gracias, Colombia Vamos, guachi Estamos cerca, guachi Estoy dejando Yarumal No les estoy mostrando mucho Porque estoy como medio embalado Enfocado en llegar a Medellín Esta ciudad muy bonita Está como arriba de un cerro Ahora les muestro un poquito de alrededor Miren, miren Está alto Ahora voy a bajar por allá Y nos vamos por ahí Y vamos a llegar primero A Santa Rosa de Osos Y después a Medellín La granizada, hermano Que está cayendo el cielo, amigo El honorcito que hay acá Dulce de leche ¿Cómo no voy a parar A morfarme un pan Con no sé qué tenga Pero huele a placer Huele, huele a placer Esta es una almohabana Creo que se llama así Y el pan de queso Bueno, y nada Una leche chocolatada, amigo No me voy a hacer el superado No fue nada fácil transitar Esta montaña rusa emocional Pero me sobra experiencia En volver a empezar Porque el camino sigue Y uno nunca sabe Qué sorpresa se esconde A la vuelta de la esquina Y el parcero cuántos años tiene Tengo Como mentales Como 17 Ah, tengo 30 Oh, ya tengo todo Me falta 100 ¿Y la bici la también? También tengo una Totareno Y una GW Chimano ¿Para dónde crees? Para la ruta de todos Pasar por la ruta 40 Bien poderosa ahí O por la carretera austral De igual manera De los miedos no gana nada Miedo a que no pase nada Ese es el peor miedo Sí, así es Si no pasa nada Aburrido Y ahora entras a trabajar A la carrera de la rata Perseguir la zanahoria Ah, no Ahí va a ser Virtando vueltas En el círculo Hasta que se enferme uno Y ya que una empresa Ya lo quiera Pues todo así Es especial Para ciclo Para cicloturismo Esta es una Bici de bambú Que armé yo Y Bueno, las diseño Un amigo mío Ay, chinda Así se hace ¿Con cuánto peso anda? Y ahora está como En 35 Más o menos ¿Qué onda amigo? Esto es como Suiza colombiana En mi puta vida Estuve en Suiza Pero se parece a Suiza Podría comer algo, eh Tengo alta lija, amigo Uy, amigo Se viene la bajaduque Para Medellín Amigo, yo sé que me tiene que Creer miedo Pero Estás difónico Guachín Oh, mi vida Mucha joda anoche Creo que estoy haciendo Una invasión De la propiedad privada Pero El camino está cerrado Amigos Está cerrado Vale, bambucleta Pasa, hija Amigos, púas Tiki Hemos pasado Estoy teniendo mucho miedo De que no haya salido Allá La ruta Del camino A la ciudad Porque puedo Oler Medellín Miren Ahí en el horizonte Se ve De hecho Abajo En el valle Está la ciudad Me mato Si tengo que llegar ahí No hay salida Y me tengo que volver Efectivamente llegué Era el fin del camino Carga Usa una app Que uno descarga los mapas Y quedan offline Y siempre son súper certeros Amigos Perdón Me inventó un camino De forma Llegué al final Y me dijo Si querés Te podés bajar el cerro Pero no hay camino Vas a tener que llevar La bici a cuestas La madre Es que me vuelvo La recorra de la lora Mapa de mierda Estoy todo empapado Ya es casi de noche Y es una paja Amigos Porque estoy como A una hora Ponele Pero Tampoco quiero llegar así De noche Que no veo Nada De acá que llegue Ya va a ser Full, full noche Entonces prefiero dormir Mañana tempranito Con el amanecer ¡Ah, pude! ¿Qué estoy ahí? ¿Ven? Aparece estoy cansado Esto pasa Estoy cansado Tengo hambre Tengo sed Tengo tata Paro acá Descanso Y mañana Con el amanecer tempranito Llegamos a Medallo Fede Editor También se va a descansar Espero les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Darle me gusta Comentar y compartirlo Si les gustó Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!